Muy buenas chicos, bienvenidos a la final de FUT United Cup Como ya sabéis acabo de hacer un directo, bueno ahora cuando veáis este vídeo no Pero había hecho un directo y bueno pues el rival dejó el mando y me aburrí Haciendo el retrasado en el directo porque no hablaba Y bueno pues vamos a jugar la final Vamos a darle forma Obviamente no subiré el partido en directo, haré un resumen Vamos a ver contra qué tipo nos toca Es que la verdad para hacer el directo y que el rival estuviera haciendo retrasado pues no, no era plan Ojo que encontramos rival rápido Bueno parece que es de Barcelona 4-2-3-1 Ah no, 4-1-2-1-2, 84 valoración Bueno pues un equipo normalillo A mi parecer normalillo Agbingwood, no sé lo que significa pero bueno Creo que es catalán Así que vamos a darle A darle calor Llega Rooney desde atrás Rooney Para Peter Cech Ahí está Sturridge Sturridge central primero Oscar de nuevo Salvándola Salvándola Sturridge ahora sí central primero Alexis Llega Mangala Gol de Sida Que Peter Cech No sé qué hizo Pero gol de El Akin Mangala Vamos golito Centro Y si ojo el Sida De los defensas Pero golito a nuestro favor En el minuto 45 Más cerca tenemos aquí La copa Oscar Oscar el nuestro la lleva ahora Duré Duré que pase Alexis Alexis para Sturridge Sturridge que puede meter el segundo antes del descanso Sturridge que la lía con la bicicleta Sturridge Corner Atención Que la volvemos a buscar Sturridge Cuidado que se lían Descanso 0-1 Ganamos El rival 0 tiros Nosotros 5 Un poquito inflojente la verdad El rival No sé qué hace en la final Ramírez Ramírez que hace el KSI Chico En este juego ya no está Ramírez Ramírez para Oscar Oscar Que busca por arriba Cuida con Sturridge Sturridge que se va a acomodar para el centro Con su pierna buena Correcto LOL Uy Mata en el primer disparo No ha ido entre los 3 palos Pero nos ha causado Ahí está Hazard Madre mía Ramírez Cuidado con eso Velatín Mangala Mangala que la lía Cuidado Dios mío no podía haber sido que sí Vamos chileno Qué bien lo ha hecho Balón para Sturridge Sturridge que puede meter el 2 a 0 Pero corta bien la defensa Atención que se lleva el rebote Uy A Sturridge y le sale eso Bertogen que la toca para Fabregas Cuidado 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 Oscar Oscar para Diego Costa Diego Costa que está Medianamente solo Que pase más Medianamente bueno Mata Runi Y ahí está Alexis Alexis que se va de Bertogen Ha visto el pase Sturridge Sturridge que se queda solo Sturridge que puede meter Sturridge Que tardó media hora en tirar Y corne Ah no falta mía Claro que sí campeón Exitoso Mata Mata para Diego Costa Diego Costa Que hace el amago muy bien Cuidadito con esto Llega a golpear el corte Sin peligro alguno Cuidado con Oscar Para Fabregas Cuidado 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 En el puto minuto 90 Pues me meto ¿Por qué? Porque le da la pena el juego Porque ha tirado dos veces El tío este Y es malísimo Es un puto cojo este tío Encima yo que no paso Espérate que todavía me gana Y no me deja acabar la jugada Muy bien Muy bien Muy bien FIFA Ahora tengo que ir a la prórroga A sufrir yo Porque me da la gana Dos tiros Un gol Vamos Que me gana en posesión Bien Flipante Pero flipante Esto En fin Encima no he hecho eso Pero vale Alexis Ahora tengo unas ganas De comentarlo Ya estamos Sacando el puto en corto Tío Es que tío más pesado Duré Los muertos Y encima va fuera mía Tío Encima he jodido El puto mando El R3 Lo he jodido Y no puedo darle Vamos a meter a Royce Por alguien Porque esto no puede ser Por Alexis Y a Sakiri Pues tú Royce De DC Y fuera No es por culo Es que no me puedo jugar Un partido En penaltis Cuando el rival Es cojísimo Ahí está solo A ese no es Pedazo de suminormal Estaba claro Ese paso Y eso también Vamos Vamos a Kiri Vamos Duré Royce Te amo Te amo Te amo Sumamente Te amo Te amo Eres el mejor jugador del mundo Eres mi ídolo Eres Dios Te amo Te amo Royce Te amo Te amo Es simple Es simple Te quiero Te quiero Royce Dios Turé Royce te quiero Te quiero En fin Puto Dios Joder 21 minutos De partido A ver Aquí me metes tú Ahora Voy a quitar A Oscar Que está real Voy a meter A Vamos Joder 110 De la prerrogación Lo chiquísimo sería Que ahora me tocara Algo Pone O Oscar James la pierde El rival a la desesperada O O Hazard Para Sakiri Sakiri Que no llega Pero El Dan es nuestro Queda un minuto Final Campeones de la FUT United Cup Cuartos Quartos Y octavos Los jugué Con un tipo De platas En semis Lo visteis en directo Vídeo para Habré borrado Obviamente Que van en 3-0 Y aquí Pues sufriendo Hasta en la prerroga 1-2 Y Un 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!